Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde tú estés observando este vídeo. Soy yo, Gabriela Tamayo, otra vez con otro tip de Power Automate. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender cómo se ejecuta en flujo desde un botón alojado en nuestro SharePoint. Es muy fácil, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer para tener un botón alojado en nuestro SharePoint que ejecute un flujo es, primero, tener una biblioteca o una lista creada en nuestro SharePoint. Como podemos ver, yo tengo aquí una biblioteca que se llama Archivos a Probar, que simplemente es una biblioteca de documentos donde está alojado aquí un documento que se llama Acto de Cierre Cambio de Flujo. Ahora vamos a crear nuestro flujo. Para eso nos vamos a Power Automate, seleccionamos Create y a continuación sería un flujo instantáneo. ¿Por qué? Porque éste va a mostrar un botón que se aloje en nuestro SharePoint. Entonces seleccionamos un flujo instantáneo y aquí seleccionamos el desencadenador. Aquí depende mucho si nosotros seleccionamos una biblioteca de documentos o seleccionamos una lista. Para cuando trabajemos con una biblioteca de documentos, tenemos que seleccionar For a Selected File para un archivo seleccionado. Y cuando trabajemos para un elemento de una lista, tenemos que seleccionar para un ítem seleccionado. En este caso, como estoy trabajando con una biblioteca de documentos, selecciono For a Selected File y selecciono Crear. Esperamos unos minutos. Ya se nos creó nuestro desencadenador, el cual es para un archivo seleccionado. Lo primero que me va a pedir es la dirección. En este caso, tenemos la dirección del sitio que podemos ver que es el sistema de aprobación documental. Entonces lo selecciono. Sistema de aprobación documental. Perfecto. Y ahora me dice cuál es la librería. La librería se llamaba Archivos a aprobar. Entonces selecciono Archivos a aprobar y selecciono un paso nuevo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para que sea mi flujo rápido, solamente voy a mandar un correo electrónico indicando que se seleccione un archivo. Entonces selecciono la acción de Outlook que se llama Send an Email. Aquí listo. Me voy a mandar un correo a mí con el asunto Archivo seleccionado. Se seleccionó el archivo y aquí tengo el Fill Name. Este flujo solamente va a tener dos pasitos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es dar un nombre a mi flujo. Seleccionar Archivos SharePoint. Y a continuación selecciono el botón de Guardar. Ya que tenemos el flujo guardado, ya podemos ir a ejecutarlo. En donde vamos a nuestro SharePoint, a nuestra librería. Y aquí simplemente seleccionamos los tres puntitos del lado del nombre del archivo y buscamos la opción Automate. A continuación, se nos va a aparecer el nombre del flujo que nosotros creamos. Seleccionar Archivo. Y a continuación selecciono Continuar. Y Ejecutar Flujo. Y me dice que perfecto que el flujo Seleccionar Archivo SharePoint está ejecutándose. Y como podemos ver, ya me llegó la notificación, indicando que se seleccionó el archivo Acta Cierre Cambio Flujo Revisión .pdf. Y bueno, ahora que es lo interesante. Ahora que puedo yo inicializar el flujo y aquí añadir acciones y crear los pasos del flujo para solventar alguna necesidad con ese archivo. Yo creo mis propias opciones. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Veamos. Gracias. V戰 calibrujo. Verdad